¿Cómo está Puerto Rico? ¿Cómo voy airplanes que valleca嗎? ¿Cómo voy ? Mucho lo intenta para únorme para No puede No, no Mucho lo intenta para únorme para No puede Porque no puede Soto y摸 hombre que responde y no se esconde Sé otro como yo Ahora vive en sorte A клиente a laúsica Y luego mostrarle Queолотé más ninguno para que estoy inigual a mí Gracias, obviante So, peace Yes, I